Llevamos con una más antigua todavía, de 156, de los Eldorados, que se llama Happy For the World Youth. Gracias por ver el video. Más que nada, agradeceros al silencio, porque claro, tenemos que ir perfecto, si no hay silencio, no vamos a hacer nada. Y no es la idea. Gracias. 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 Ahí estamos. Con buena forma. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!